¡Va para ti bonita! Sembré una flor sin interés Yo la sembré para ver si era por más A los tres días que dejé de regar Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar Yo la regaba con agua que caí del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron ya no riesgues esa flor Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón ¡Ea! Bonita mamá ¡Ea! Yo la regaba con agua que caí del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron ya no riesgues esa flor Esta flor ya no retoña, esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Tiene muerto el corazón Tiene muerto el corazón Tiene muerto